Música 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 No pique, te lo ponen una pica ahí al porro. Ahí, me han puesto aquí. La primera vez. Me tiene para atrás. Y se han dado la vuelta justo todos contra mí. No, 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 no. Cuando vienen de acá, tú date la vuelta. Qué hostia. Cuando vienes de acá, tú date la vuelta. No, 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 no. No, déjate de otra vez. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.